de una nueva historia. Es preocupante que a más de un mes de esta última aparición pública, la encargada de los destinos de nuestro Estado no dé muestras de compromiso con su investidura como gobernadora de Tlaxcala con todo lo que representa en términos de gobernanza, de gobernabilidad, los temas de seguridad pública, desarrollo social, económico y entre otros. Estamos en completa incertidumbre sobre el paradero de la gobernadora, en dicho sea de paso. Más allá de lo que acontece en Tlaxcala, deseamos y confiamos que se vuelve el gobierno. Que se informe qué ocurre con la ausencia tan prolongada de la maldad de la gobernadora.